Hola, esto es París, pero evidentemente no es París de las postales. Estoy en el municipio de Asnières-sur-de-Seine. Estoy ahorita en el centro de la ciudad, bastante bien construido, limpio. Esto es el parque central con el teatro, el centro administrativo y de catastro ahí. Hoy es viernes, hay una huelga de transporte en Francia, bueno en Francia, en París. Todo el transporte, servicio público está, no sé, los trabajadores están pidiendo mejores condiciones para su retiro. Este es el centro de este municipio. Vamos a darle vuelta, esto que está detrás mío es, ahí es la alcaldía o el edificio de la alcaldía. Ya son casi las 7 de la tarde, 7 de la noche. Todavía como es otoño tenemos luz hasta las 8 de la noche aquí en París. Hoy, como no había transporte público, estaba muy reducido. Bueno, el metro lo cerraron, solo había buses como eso, pero están pasando muy retirados, una reducción. Me han dicho que los trabajadores del transporte público de Francia están pidiendo mejores condiciones de retiro. No sé qué detalles, supongo que sienten que se han reducido el precio de las pensiones. Se ha reducido, bueno, muchos beneficios que tenían, supongo. Este parque está lleno de flores. Recuerdo que las flores son muy buenas para, siempre que podamos sembrar flores, es muy bueno. Porque las flores ayudan a producir miel y ayudan a dar diversidad a las abejas de fuentes de néctar. Seamos productores de miel o no, siempre es bueno tener flores en nuestros parques, en nuestras casas. Me gusta el color de este cielo de otoño. Está lleno de flores, de árboles y de familias que están disfrutando, supongo, los últimos días de calorcito. Porque aquí de repente se baja la temperatura, se va a bajar. Viene el invierno, está claro que viene el invierno dentro de poco. Y estos días de sol, en los que uno se puede andar caminando sin necesidad de chaqueta, ni bufandas, ni nada, se van a terminar pronto. Bueno, es un país que tiene las cuatro estaciones, así que, pues bonito. Esto es el municipio, como dije al principio, de Asnières-sur-Seine. Y esto es la visita a París. El París de... Que no está en las postales. En París. Allá al fondo pueden ver un camión donde venden comida. Bueno, ahí nos vemos. Video largo, quizás no lo publique tanto, pero bueno. Chau, chau.